¡Suscríbete al canal! Darse el tiempo, ver que las cosas se pueden reutilizar y no irse a la basura. Bueno, porque este juguete yo no lo he podido usar desde hace mucho tiempo. Yo ya estaba pensando en rotarlo, pero cuando vi este taller me dije, tengo que traer los juguetes. Como esa cuestión de la experiencia, de poder transmitir, enseñarle, cuando tú el Víctor le enseñó un poco de lo que era la corriente, ¿no es cierto? Entonces es como para que también interioricen como concepto de cómo funcionan las cosas, porque finalmente no es que se queden solo con la idea de que llegaron y arreglaron algo, sino que aprendan. Los principios que hay detrás, o sea, acá, denadito, un gusto, un bien, no eso. Porque si no, que fome que algo que te guste mucho ya se rompió, bótalo, ¿no? Eso es muy fome. Mejor arreglarlo.